Hola, mi nombre es Emilio Frías, soy el niño y la verdad. Oye, que somos San Paraguay, a mí es que tú y yo hacemos tremenda parejita, no, 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 no se puede negar, que somos San Paraguay, oye, como dicen por ahora, no, no, y eso no se le hace un rumbero, mi cielo, para que goce, para que goce con el ritmo que te traigo, no, no, y pa' que lo goce de verdad.